Estamos aquí en Murcia frente al Ayuntamiento porque hemos venido a ver a las trabajadoras de cuidado domicilio. ¿Por qué? Porque tienen un problema bastante grande que es el que nos va a resumir aquí su portavoz. Bueno, en primer lugar, para que sepa la gente cómo te llamas. Raquel García. Raquel García, que va a ser portavoz de todos estos trabajadores, porque son cerca de 300, si no me equivoco, los que se ven afectados ya sea por retrasos en sus nóminas y otra serie de precariedades laborales a las que os habéis visto abocados. Si querías que nos contaras un poquito cuál es el problema. Bueno, el problema es que hace como unos cuatro años las compañeras decidimos tener un sindicato, el sindicato de la Sistran, pero este sindicato lo que se ha dedicado estos cuatro años ha sido por manipular un poquito a todas las compañeras. Diciendo cosas que no son ciertas. Es verdad que la empresa ha tenido una serie de pagos impuntuales en años atrás, pero estos últimos dos años han tenido sus pagos puntuales, como todos los meses llevamos cobrando. Lo único que se nos debe es la paga extra de verano, pero ¿por qué cosas que el mismo sindicato está produciendo que se nos deba? Visto que están cogiendo horas sindicales, cosas impuntuales que no tenían que haber cogido para tener reuniones entre ellas mismas. Entonces, claro, nosotras no nos sentimos representadas por este tipo de sindicatos, ya que nos están fallando. Bueno, vamos a poner nombre y apellidos, porque estamos hablando de Siltras y de CGT, evidentemente. Correcto, estamos hablando de Siltras, de CGT, dos sindicatos que se nos están representando, que no nos sentimos representando a 210 empleadas que tiene esta empresa, que no nos sentimos representadas por ningún momento de este sindicato, ya que están manipulando y mintiendo como que se nos debe nómina, que no es cierto, todos los meses se nos están apagando, como que no tenemos el material, cuando no es cierto, cada 15 días se nos da y se nos proporciona tantos guantes, como la bata que nos tiene que dar, como nos parte de trabajo, como es que son series de cosas que van diciendo que es que ya meriamente ya es política, ya todo esto ya es como política, y nosotras de política no entendemos, como lo entendemos es de trabajar, lo único que queremos es trabajar y que dejen la política un poquito a las más izquierdas. Nosotros lo que entendemos son de redes sociales y de Twitter, le vamos a pedir al compañero, por supuesto, que nos traslade todas las ideas, ideas que son las conversaciones, lo que se ha generado en Twitter, acerca de esto de ayuda a domicilio, esta problemática, de esta problemática que tenemos en Murcia y que decía que se ha transformado, decía la compañera que se ha transformado en algo político. Nosotros empezamos a leer en Twitter, La empresa de ayuda a domicilio comete abusos contra la plantilla. Quería que nos comentaras qué abusos os habéis visto abocados. Venga, por favor, qué abusos. Abuso ninguno. Vamos a ver, la empresa se nos puso una herramienta viendo la crisis que teníamos. Ella misma pagaba los intereses en los bancos, ellos pagaban los intereses y nosotros del 1 a 5 cobrábamos todos los meses. Ella es que quería sujetarse a esa herramienta, lo podía hacer voluntariamente. Nadie ha obligado a nadie a acogerse. El problema es que, claro, hay gente que no le interesa. Claro, pero eso ya no es problema de la empresa, es problema de nosotras mismas, si no interesa, no le interesa. Cobras, cobramos todos los meses. La empresa nos paga, al final de mes todos estamos cobrados. Entonces, abuso, pues ningún, es que no vemos ningún abuso, sinceramente. Tenemos que trabajar y ya está. A ver, aquí están preguntando, a ver si entiendo, no tienen problemas con su empresa, pero con los sindicatos que os representan, entonces. Sí, correcto. Tenemos un problema con los sindicatos que nos representan, ya que están mintiendo y manipulando por el tema político. Y nosotros no queremos política, queremos trabajar. Menos política y más trabajo. Otro de los tuits que podíamos leer es que el ayuntamiento pretende sancionar a la concesionaria mientras la plantilla sigue sin cobrar. Antes decías de que no era tal, de que era solamente la extra, ¿no? Es que nosotros, de verdad, si queréis, puedo mostrar totalmente mi libreta. Yo he cobrado todos los meses, mis compañeras están cobrando todos los meses. Que el ayuntamiento quiere sancionar a la empresa mediante política. Es que esto ya es política, porque realmente la empresa cumple todos sus requisitos. Todo lo que se le está pidiendo lo está cumpliendo. Ya que el ayuntamiento decida... no lo sé. Sinceramente ya hay nosotros, no sabemos de política, no sabemos. Sabemos lo que es trabajar. De política, porque se han sumado, también hemos visto desde el Partido Socialista, Susana Hernández, Juan Vicente Larroza, las protestas y exigían un trato digno. ¿Vosotras pensáis que no hayáis tenido un trato digno? Pero un trato digno... Susana Hernández, me gustaría que me explicara para ella que es un trato digno. Porque yo todos los meses cobro. Yo voy a la empresa, entrego mis partes y cuando tengo algún problema me acerco a la jefa y le digo en cana, bueno, a la gerente, porque no es jefa, es gerente. Y tenemos todas las dudas y nos las quitamos. Entonces, un trato digno para ella que... Me gustaría que Susana Hernández me lo explicara, ya que cobramos todos los meses y ya que tenemos... Vamos a girar aquí un poco la cámara, nos estaban comentando ayer. Y ya que tenemos nosotras... es que no lo entiendo, Susana. Me gustaría de verdad que ella me explicara a mí, para ella, qué es un trato digno. Una empresa que mantiene 400 puestos de trabajo, una empresa que todos los meses está pagando... Hombre, claro que tuvo sus retrasos, pero porque el ayuntamiento se tiró un año entero sin pagarle. Entonces, la empresa ha estado tirando ahí como ha podido, pero ha pagado. Entonces, ¿qué más queremos? También hemos leído por ahí Sergio Ramos de Cambiemos Murcia, que aboga por una rescisión del contrato de ayuda a domicilio. Yo no sé si esto lo veis vosotros como solución o... Hombre, para mí, personalmente, como 210 firmas que tenemos, no la vemos ninguna solución. Sinceramente, no tenemos solución. No, es que no. Que venga una multinacional, ¿para qué? Para que al cabo de un mes, dos meses, vayamos toda la calle y metan a sus primas plantillas, entonces toda la gente murciana, toda la gente cercana que tenemos nuestras usuarias, que vamos toda la calle. No, no lo veo... Yo no lo veo solución y creo que mis compañeras tampoco. Bueno, creo, no, estoy segura que ninguna de mis compañeras... No estamos de acuerdo. Que no, que no. Es que esto no es... Que no. Es que no es ilógico. Esto ya es política. Esto aquí se me ha metido política. No lo entiendo. Están flipando, de hecho, en Twitter porque están diciendo, fíjate, están defendiendo lo que es a la empresa y están en contra de los sindicatos. O sea, lo que queréis realmente es, de alguna manera, echar a los sindicatos o no sé por qué. ¿Por qué la protesta frente al ayuntamiento, entonces, en este sentido? Vamos, la protesta es porque no nos han escuchado. Nosotros somos 210 personas que estamos trabajando y no nos sentimos representados por este sindicato. Visto que este sindicato ha llegado el tema de nuestro puesto de trabajo a la política. No, lo siento, pero no. Cuando vemos que estas mismas compañeras del sindicato están en lista de política, como comprenderás, mi puesto de trabajo no es política. Mi puesto de trabajo es día a día y mantener mi casa. No mantener... No, lo siento, pero no. Te lo comento porque hablábamos de los sindicatos y desde CGT en Twitter, que ponían en cara a los responsables, a los responsables uno de ellos era José Ballesta, que es el alcalde de Murcia, y otra Encarnación Espinosa, gerente de Ayudemur. Yo no sé si veis a vosotros como únicos responsables de todo esto que está pasando, tanto a José Ballesta como a Encarnación. Además, la responsabilidad en total es el atraso que tuvo el ayuntamiento de pagar a la empresa durante un año, ya que la empresa no cobró un año entero. Esa es la única responsable. Ahora, el ayuntamiento tiene que asumir las consecuencias de ese atraso. Si el ayuntamiento hubiese pagado psicológicamente como tenía que haber pagado, la empresa estaría al día. Lo que no se puede es llevar un atraso, le pagamos a la empresa durante un año y no le pagamos, la empresa nos va pagando, va pagando la Seguridad Social, va pagando todo lo que tiene que pagar una empresa y ahora resulta que es que no está cualificada porque lo dice a Susana Hernández y lo dice Luis Bermejo. Yo es que quisiera de verdad que ellos me dijeran por qué no está cualificada una empresa que ha mantenido 30 años el puesto de trabajo de 400 empleados. Me gustaría saber por qué no está cualificada esta empresa, que ellos me lo dijeran y me lo explicaran, a mí y a todos mis compañeros. Asistentes de ayuda a domicilio, estamos en Murcia, que muchos de vosotros estáis preguntando y otro de los tuits lo que decía precisamente si no debería el ayuntamiento obligar a que se pague la plantilla. Quizás esos atrasos o esas historias que se están contando, se dicen en la red, es culpa total del ayuntamiento. Pero es que se está cobrando. Es que a mí me gustaría saber quién de mis compañeras no ha cobrado. Es que se está cobrando todos los meses. Lo único que se nos debe es la paga extra del verano. Ya está. No hay ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco nóminas. Todas las nóminas están cobradas. No sé qué es lo que quieren que haga. No lo entiendo. Porque, de hecho, y ya con esto vamos concluyendo, se hablaba que el ayuntamiento había iniciado un proceso para expedientar a la ayuda a domicilio. Es decir, esto era una declaración que hacía Conchita Ruiz, que es la edil de Derechos Sociales, en la opinión que el contrato es hasta mayo. Yo no sé si vosotros abogáis por qué ese contrato siga todavía después del mes de mayo cuando coge y concluya. Nosotros queremos que siga esta empresa con nosotros. No queremos una multinacional que venga. No queremos eso. Queremos nuestra empresa. Visto que no es una empresa mercantía. Es una empresa... Es una sociedad anónima laboral. Es una empresa familiar. Una empresa que vamos todas las compañeras. Somos de la pedanía. Nos conocemos. Conocemos a las usuarias. Conocemos a la gente. Entonces, más cercana. Entonces, si meten una multinacional que no conocen, las personas mayores se sienten retraídas. Entonces, no. Queremos... Realmente queremos trabajar como estamos trabajando. Con la empresa que estamos trabajando. No queremos cambiar de empresa. Entonces, el Ayuntamiento nos tiene que escuchar a 210 firmas que no nos sentimos representados por este sindicato de Sistras ni queremos cambio de empresa. Yo, si no vale eso, ya no sé qué es lo que quiere el Ayuntamiento. No lo entendemos. Entonces, en resumen. Que el Ayuntamiento reciba o se escuche para que se resuelva este conflicto laboral que tienen estas trabajadoras, 210 trabajadoras. ¿Con qué? Con esos sindicatos. CGT, Sistras, que son quienes supuestamente os representan porque no hay ningún otro sindicato. Pero vosotras ya os representáis a vosotras mismas que estáis aquí frente al Ayuntamiento cada día. Exactamente. Nosotras no nos sentimos representados por Sistras. De ninguna manera. Un sindicato que lo único que sabe es manipular y meter política en nuestro puesto de... No. Nos negamos a eso. Solo queremos trabajar y que nos dejen trabajar. Y que la política se dedique a quien se tiene que dedicar a los políticos. Y que los políticos se dediquen a hacer política dentro del Ayuntamiento. No fuera del Ayuntamiento. Y no jugar con el puesto de trabajo de 210 personas. Eso se lo digo a Susana Hernández Rey. Que deje de manipular y no oír la versión de 210 empleadas. Bueno, pues yo creo que queda medianamente claro este mensaje. Por supuesto, también agradecemos a toda la gente, ahora más de una trintena, que nos están acompañando en Periscope. Escuchando a estas trabajadoras que protestan aquí cada día frente al Ayuntamiento de Murcia. Ayuda a domicilio. Están teniendo un problema. Están teniendo un problema con los sindicatos. Un conflicto laboral que esperan que el Ayuntamiento les escuche pronto y por supuesto se pueda resolver. Ánimo y no olviden que tienen derechos también. Es con el mensaje que nos quedamos en Periscope. Muchas gracias. Hasta luego.